¿Se vuelve a administrar la dosis de carga o cuando hubo con la dosis de maltración solamente? Ahí va a depender un poco del tiempo. Ya, si bien es cierto, no sé si Ricardo me puede ayudar, pero no existe un tiempo establecido entre una convulsión y otra. Pero probablemente si la paciente convulsionó ahora y vuelve a convulsionar dentro de los 15 minutos, es parte de la misma convulsión. Y hay que poner por eja, porque probablemente estamos en presencia de una complicación de la eclampsia, que puede ser un asiento vascular, o estamos frente a un estatus convulsivo. Por lo tanto, ahí no hay que administrar sulfato inmediatamente. Yo estoy hablando de que hay que volver a administrar sulfato cuando ya ha pasado más de 30 minutos aproximadamente. Pensar que es otra convulsión. Hay que ver también qué es lo que pasa entre medio. Si tenemos una paciente que convulsionó y que continúa soporosa o en estado de coma, ¿frente a qué estamos? Todavía estamos frente a una eclampsia, frente a un estatus, porque la definición de eclampsia es convulsión y o coma. Por lo tanto, si la paciente está muy comprometida de conciencia, significa que todavía está con la eclampsia divita ahí. Por lo tanto, también es una paciente que una vez que tengamos las plaquetas en la mano y esté estabilizada desde el punto de vista de las presiones, con los corticoides puestos, la vamos a pasar a pabellón para interrumpirla. La paciente después de la convulsión no puede quedar en sopor profundo o coma. Si no, eso significa que todavía está con compromiso de conciencia, que está con la eclampsia. ¿Ya? No sé si se contestan. ¿Alguna otra pregunta, duda? Nos vamos al café entonces, que nos está esperando afuera y nos encontramos en media hora.